Buenas tardes hermanos, bienvenido a la casa de Dios, amén, cuantos venimos con corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios este día, amén, porque Dios nos trae cosas nuevas todos los días, así vamos a abrir el servicio, si me pueden acompañar en el Salmo 136 por favor, y cuando lo tengan un fuerte amén, Dios es grande, amén, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice alabemos a Dios porque Él es bueno, Dios nunca deja de amarnos, alabemos al Dios de dioses, Dios nunca deja de amarnos Dios nunca deja de amarnos, solo Dios hace grandes maravillas, Dios nunca deja de amarnos, Dios hizo los cielos con sabiduría, Dios nunca deja de amarnos extendiendo la tierra sobre el agua, Dios nunca deja de amarnos, hizo los astros luminosos, Dios nunca deja de amarnos, hizo el sol para alumbrar el día, Dios nunca deja de amarnos, hizo la luna y las estrellas para alumbrar la noche, entonces aquí sabemos que Dios nunca deja de amarnos, amén, que vengamos como vengamos, Él dice que abre sus brazos porque Él nunca nos deja de amar, amén, así que le damos gracias a Dios porque nos ha traído esta tarde aquí, a la casa de Él, porque Él tiene una palabra para nosotros, hay muchas personas allá afuera que quisieran estar el día de ahora aquí, el día de hoy aquí, pero no pudieron, tal vez porque están enfermos, tal vez porque están en la cárcel, pero sabemos que como dice su palabra que Él nunca deja de amarnos, entonces la promesa que tiene con nosotros, así está con ellos, amén, así que vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración, así el Señor te damos gracias Padre porque nos has permitido Padre Santo estar aquí en tu templo Señor, para venir a agarrar esa palabra tuya Padre Santo que necesitamos día a día en el caminar Señor, porque las cosas allá afuera Señor no son buenas ni agradables Padre, pero malas, las que tú nos das Padre Santo son buenas, agradables y perfectas Señor, porque sabemos Señor que nosotros somos tus hijos Padre, y como somos tus hijos Padre, tú nos das esa palabra Señor como el Padre que eres Señor gracias Padre porque así como nos tienes aquí Señor, así traerás a todas esas almas Señor, que están a punto de estar aquí en tu casa Señor, porque yo sé que a través de los medios Señor, ellos nos escuchan Padre y estamos dejando caer Señor, esa semilla Señor, esa semilla que muy pronto dará su fruto Padre Santo gracias Padre porque así como estamos aquí Señor, para alabarte y bendecirte Padre, así también tú nos ves Padre, gracias Señor, amén Dios les bendiga, bienvenidos a casa del Señor vamos a decirle en esta canción, vamos a darle toda gloria y toda honra al Señor nuestro, amén por todo lo que ha hecho en nuestras vidas a cada día, por este día, por nuestras familias, por todo, por nuestro trabajo, amén vamos a decirle te doy gloria cuán hermoso eres Jesús son tus palabras es su amor cuán glorioso eres Jesús es su poder fue tu cruz la que me salvó me rescató un momento ahí con su libertad la que me salvó y me rescató un momento un momento ahí no se o libertad y te doy gloria, gloria y te doy gloria, gloria y te doy gloria, gloria a ti Jesús y te doy gloria, gloria y te doy gloria, gloria y te doy gloria, gloria a ti Jesús y te doy gloria, gloria Y me rescató Un momento ahí No se dio libertad La que me salvó Y me rescató Un momento ahí No se dio libertad Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Vamos a decirle en esta canción Que queremos verlo Amén Que Él abra nuestros ojos Para que miremos A Él con todo su amor Y con toda su ternura Hacia nosotros Amén Vamos a decirle Abre mis ojos, oh Cristo 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 Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, oh Cristo Yo quiero verte Yo quiero verte Otra vez Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Verte alto y exaltado, brillando de la luz de tu gloria Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo santo, santo Santo, 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 santo Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Verte alto y exaltado, brillando de la luz de tu gloria Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo santo, santo Verte exaltado, brillando de la luz de tu gloria Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo santo, santo Santo, 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 santo Verte alto y exaltando Brillando de la luz de tu gloria Derrama tu amor y poder Sobre tu pueblo santo, santo Verte exaltando Brillando de la luz de tu gloria Derrama tu amor y poder Sobre tu pueblo santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero ver Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Vamos a decirle En esta otra canción Que es mejor Un día En la casa de Dios Que estar fuera de ella ¿Qué quiere decir eso? Que Es mejor estar en la iglesia En la casa de Dios Que estar allá en el mundo Que parece que hay paz Parece que hay amor Pero es solo limitado Pero con Cristo Eso no es Amén Vamos a decirle En la casa de Dios Que estará 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 en la casa de Dios Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de él Prefiero un rincón en la casa de Dios Que todo el palacio de un rey Que todo el palacio de un rey Y ven conmigo en la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Lembraremos ofrendas de obediencia y amor Y estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios En la casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Ven conmigo en la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Y estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 Aleluya 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 Reina su poderoso Dios Aleluya 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 Reina su poderoso Dios Aleluya 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 Tú eres santo, santo, el Señor es poderoso, digno eres tú, digno eres tú, amén. Aleluya, aleluya, reina su poderoso Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, reina su poderoso Dios. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo. Digno eres tú, digno eres tú. Amén. Santo, santo. Digno eres tú, digno eres tú. Amén. Amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, cada persona que nos acompaña en este lugar y cada persona que nos acompaña a través del internet también le damos la bienvenida y le damos las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Enviamos saludos también desde Tulsa, Oklahoma hasta Tucson, Arizona y también hasta Guatemala, Zacatecas también y le damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Amén. Amén. Estamos contentos de estar en la casa de Dios, le damos gracias a Dios por la vida de los salmistas que cada día Dios los va a ir perfeccionando. Amén. Tomen su lugar. Así es que Dios sigue trabajando en nuestras vidas como están en este día. Bendecidos, así debe de ser que los hijos de Dios estamos bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios envió a su hijo por nosotros. Amén. Esa es la base de nuestra bendición. Esa es la verdadera bendición es que nos amó Dios, que un día Dios tomó una decisión de decir, de ayudarnos, de rescatarnos, de salvarnos. Dios dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, Dios amó al mundo y estamos en el mundo. Amén. Y qué vamos a hacer con eso? Pues amar a Dios también, amar a Dios. Ahora no está en que si Dios nos ama, sino que está en que si nosotros amamos a Dios. Así que le damos gracias a Dios. Vamos a hacer una oración ya para comenzar el mensaje del día de hoy. Dios nos quiere hablar como siempre. Dios nos quiere decir qué es lo que tenemos que hacer. Dios nos quiere enseñar cuál es el camino. Y acuérdese que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. La palabra de Dios es alimento para nosotros. La palabra de Dios es luz para nuestras vidas. La palabra de Dios es fuerza. Amén. Decía el salmista David que tu palabra es más dulce que la miel que destina del panal. O sea que gloria a Dios. Gracias a Dios porque tenemos su palabra. Amén. Tenemos muchas cosas que darle gracias a Dios. Si empezamos a ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. No nos cansaríamos de darle gracias a Dios. Decía el salmista David que cuán preciosos son tus pensamientos. Si los en número se multiplican. O sea que si empezamos a enumerar las bendiciones de Dios. Más bendiciones de Dios empezamos a encontrar. Es muy importante enumerar las bendiciones de Dios. De hecho que no se pueden enumerar. No pero si vamos a tratar de enumerar las bendiciones de Dios. Porque entre más lo buscamos más aparecen las bendiciones de Dios. Podríamos dar un ejemplo ahorita. ¿Por qué estamos agradecidos con Dios? ¿Por qué estoy respirando? ¿Por qué damos gracias a Dios? Por mis hermanos. ¿Por qué damos gracias a Dios? Por la vida de mi familia. Mejor entre más. Así decía el salmista David. Que cuán preciosos son tus pensamientos. Entre más los empiezo a contar. Más aparece como la arena del mar. No se pueden. No se pueden. Sino que empiezan a multiplicar. A multiplicar. Mejor vamos a dar gracias a Dios. Y podíamos pensar en las bendiciones de Dios. Cuando estamos en presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto vamos a seguir predicando. Lo que es la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Así es Señor. Te damos gracias Padre. Gracias por tu presencia Señor. Sentimos tu presencia aquí en este lugar Señor. Eso es lo más importante que todo Señor. Que está tu Espíritu Santo. En medio de nosotros Señor. Que cada persona llegue en este lugar Padre. Cada persona que está en este lugar. Señor va a salir sabiendo. Lo que tiene que hacer Señor. Porque tenemos tu Santo Espíritu aquí. Que Él es el que nos guía. Hacia la verdad Señor. Gracias te damos Padre. También Señor bendecimos las vidas. De las personas que nos está viendo. A través del Internet Señor. Bendecimos la vida de las personas. Que van a ver esta grabación Señor. Vamos a darle gracias a ti Señor. Por todo lo que vas a hacer Señor. Por todo. Por la tecnología Señor. Que muchas personas son bendecidos. A través de la palabra. A través de la tecnología Señor. Gracias te amo Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que. Yo creo que venimos en un. Venimos con un corazón. Dispuesto a aprender la palabra de Dios. Acuérdese que Dios sigue hablando. A nuestras vidas. Dios nos sigue enseñando. Que es lo que tenemos que hacer. Y pues. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios. Por todo lo que está haciendo. El servicio pasado. Tocamos sobre lo que es el. Que que seríamos capaz. De pasar. Por estar unido. A Jesucristo. Porque hay un. Hay un precio que pagar. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando. La salvación fue entregada. Gratis. Por. Por medio de la. La muerte de Jesucristo. Por medio del. Hijo de Dios. Que fue. Crucificado. Amén. Así es que. Pero para estar. Unido. A él. Para estar. Teniendo una. Una relación. Con él. Acuérdese. Que Dios. Es Dios. Que él. Pasa por el medio del fuego. Y no le pasa nada. Él. Se mete en el infierno. Y no le pasa nada. Entonces. Y nosotros. Si estamos con él. Dice la palabra de Dios. Que tampoco. Nos va a pasar nada. Podríamos pasar por fuego. Y dice. Que después de ese. Ni la ropa. Huele a humo. Huele más a humo. La ropa. Cuando. Asamos carne. Pero la promesa de Dios. En nuestras vidas. Eso es. Eso es lo que dice. Podemos pasar por ríos. Podemos pasar por. Cualquier. Situación. Pero si. Si. Si confiamos en Dios. No nos pasa nada. No nos va a pasar nada. Que parece que nos pasa algo. Señor. Que. No. Te das cuenta que. 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 Que estoy pasando por. Cosas difíciles. O por ejemplo. Enfermedades. Por ejemplo. Económicamente. O nos sentimos. Tan solos. De decir. Señor. Que no ves. Que estoy. Solo. Pero dice el Señor. Yo estoy. Contigo. Porque dice. Que estás solo. Si yo estoy. Contigo. Hay veces. Que estamos. Rodeado. De personas. Y nos sentimos. Tan solo. O hay veces. Que estamos. Solo. Físicamente. Pero nos sentimos. Lleno. Por dentro. Porque es. Preciosa. Presencia. Del Espíritu Santo. Entonces. Es muy importante. Caminar. Con Jesús. Sabiendo. Que es. Lo que. Nos. Podría. Pasar. O en donde. Podríamos pasar. Les preguntaba. El servicio. Pasado. Que. Por mantener. Unido. Su vida. A Jesucristo. Daba un ejemplo. Sobre lo que. Las personas. Que están. En la frontera. De Estados Unidos. Parte de allá. De México. Que voltean. Para Estados Unidos. Y ven. Imposible. La cosa. Está imposible. Pasar. Por la. Si entrevistáramos. A esas personas. Le dijéramos. Que eres. Capaz. Para hacer. Para estar. En Estados Unidos. Las personas. Dirían. De lo que sea. Hay personas. Que aún. Quieren. Dar su vida. Por pasar. Al otro lado. De Estados Unidos. Que es la. Como se. Como dicen. Estados Unidos. Es la. Es el país. De los. Del sueño. Sueño. Americano. Pero. Sin Jesucristo. Yo creo. Que es. Pesadillo. Americano. Entonces. Un ejemplo. Que quiero dar. Estaba viendo. Un video. Sobre. Lo que es. Los agentes. Secretos. Del. Del presidente. Los agentes. Secretos. Del presidente. No todos. Califican. Para estar. Cerca. Del presidente. Entonces. Son. Ejemplo. Que quiero dar. Y. Estaba viendo. Yo. Un video. Sobre. Sobre. Ese. Acerca. De. Ese. Que. Personas. Que. Quiere. Trabajar. Para. Ser. Parte. Del. Agente. Secreto. Del presidente. De. Estados Unidos. Primeramente. Tiene. Que. Tiene. Tiene. Que. Se. Tiene. Que. El. Presidente. Ahora. Otro. Ejemplo. Que. Cuáles. Son. Las. Condiciones. De. La. Gente. Secreto. Del. Presidente. Es. Que. Si. El. Presidente. Se. Tiene. La. O. La. Para. Part. Cadre. Este. Fin. La. Cмы. Hey. Tama. jugando la vida de por medio por hacer parte de la gente secreto del presidente estamos hablando de un presidente será que el presidente de eeuu es más importante que jesús no entonces para ser parte de la gente o del equipo o seguidores o discípulos de jesús tiene que ver la vida de por medio la vida que quiere decir ese si me queda 40 45 años en la tierra mejor se lo doy a jesús mi vida en donde vertimos mi vida nuestra vida el día de hoy cuántas horas dimos a jesús el día de hoy cuántas horas dimos a la cama cuántas horas dimos a la televisión cuántas horas dimos al teléfono y cuántas horas dimos a jesús porque cada segundo de nuestra vida es nuestra vida hay personas que invierten hasta tres a cinco horas de su vida en la televisión o en el teléfono porque esa es nuestra vida cuando decimos que damos nuestra vida por jesús no es exactamente es que nos apunte con una pistola en la cabeza renuncias a jesús o te matamos yo creo que es parte también pero también todo cada día que pasa es nuestra vida dar la vida por jesús no es no es que tenemos un jesús no es que tenemos un dios exigente sino que dios sabe el futuro si nosotros no damos la vida por él por alguien más lo vamos a dar siempre tenemos un interés por caminar le digo yo a mi esposa interesada estás conmigo por estás conmigo por mi dinero todo ser humano tenemos un interés cuando decimos a una persona interesada como que se moleste que me está diciendo que ese todo ser humano tiene un interés yo tengo yo tengo un interés en cada uno de ustedes ustedes están aquí porque tienen un interés sin jesucristo en la vida de una persona su interés cuál será cuando yo me acercaba a las personas antes cuando no tenía jesucristo en mi corazón yo tenía un interés o no sé cuál sea el interés si para sacarle dinero cualquier que sea hay muchos intereses los hombres se acercan a las mujeres con un interés si no tiene a jesucristo un nombre en su corazón y se acerca a una mujer que será su interés pero si yo tengo a jesucristo en mi corazón cuál es mi interés mi interés es que las personas sean salvos entonces jesucristo es nuestra garantía jesucristo es el que nos da todo si una persona tiene a jesucristo en su corazón está garantizado yo confío en cada uno de ustedes no es porque sean buena gente yo confío en ustedes porque jesucristo responde por ustedes jesucristo es su patrocinador el ser humano por naturaleza es malo pero si tiene a jesucristo en su corazón a jesucristo es la garantía a jesucristo es el que nos hace respaldar de nosotros lo que lo que hacemos amén entonces le decías que sobre lo que es dar la vida por jesús eso es lo que estábamos tocando de que seríamos capaz por aguantar por pasar porque suceden muchas cosas que es lo que les sucedió el señor jesucristo el señor jesucristo es nuestro modelo él es el ejemplo de nosotros por donde pasó número uno lo humillaron humillación y si nosotros nos humillaran que pasaría con nosotros que pasaría con nosotros si nosotros nos humillaran y normalmente la humillación puede ser entre nosotros porque si nos humilla alguien afuera pues no duele tanto pero acá entre nosotros entonces por eso Dios nos prepara porque estamos entre seres humanos del que fallamos fallamos unos con otros cometemos errores sin que nos damos cuenta o lo hacen a propósito no sé pero por eso Dios nos prepara porque jesucristo lo humillaron si somos seguidores de jesucristo es probable que también vamos a pasar por ahí humillación otra de las cosas que jesús lo abandonaron Pedro le decía al señor yo voy a estar contigo hasta en la muerte y jesús le dijo Pedro no estás tan seguro lo que dices antes que canta tres veces el gallo me habrás negado y los otros discípulos dijeron lo mismo no te vamos a dejar solo y al final si lo abandonaron cuando jesús lo empezaron a golpear ya estaba abandonado ya estaba solo eso lo podríamos ver en salmo 22 si me das en salmo 22 por favor por donde pasó el señor jesucristo entonces si nosotros decimos que somos seguidores de él vamos detrás de sus pasos por donde tenemos que pasar entonces pero si Dios tiene una promesa para nosotros de que nos quejaríamos lo traicionaron también Judas sus otros discípulos nosotros hay veces que decimos Judas traicionó a Jesús me dijeron Judas y yo digo yo ni a Judas llego porque yo he traicionado más que una vez a Jesús si Judas había llegado a Jesús a pedir perdón le hubieran perdonado porque por eso por el pecado que Judas traicionó a Jesús por ese pecado Jesús murió en la cruz ese pecado ya fue pagado en la cruz entonces nosotros estamos dichosos porque Dios nos da la oportunidad de de llegar a Jesús de llegar a él de pedir perdón a él cualquier sea el pecado cualquier sea el pecado si nosotros podemos llegar a la presencia de Dios y pedimos perdón Dios nos perdona vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del precioso Espíritu Santo acuérdense que estamos hablando sobre lo que es por donde pasó Jesús y por donde vamos a pasar nosotros si andamos detrás de sus pasos si andamos detrás de Jesús de seguro vamos a padecer en el cielo porque Jesús está en el cielo pero hay un caminar podríamos pasar por humillación traición nos abandona dice ahí en el Salmo 22 que se burlaron de él dice que hacían señas hacían gestos de burla como sería un gesto este es el Hijo de Dios que lo venga a salvar si en verdad es el Hijo de Dios la gente la gente en los tiempos de Jesús estaban viendo sabía que iba a venir un un Mesías cuando vendrá el Mesías mientras que el Mesías ya estaba viviendo entre ellos cuando vendrá el Mesías decía yo me imagino que decía Jesús aquí estoy soy el Hijo de Dios sabe que a este crucifícalo porque hablas en contra de Dios no supieron reconocer el Mesías ha llegado la salvación en Tulsa pero será que no van a reconocer tampoco van a actuar como actuaron en los tiempos de Jesús Jesús está aquí el Espíritu Santo está aquí la salvación ha llegado Pedro lo va irán a reconocer Jesús le decía a Jerusalén 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 tú que matas a los profetas tú que apedreas los enviados quise juntar tus hijos quise juntar tus hijos quise proteger tus hijos como hace la gallina con sus polluelos pero no quisiste reconocer será que Jesús va a decir así a Tulsa no quisiste porque dice que a lo suyo vino y lo suyo no lo aceptaron entonces por eso estamos predicando ese del que estamos a tiempo porque cuando va a suceder el rapto hasta ahí se acabó el tiempo entonces se podían lamentar estamos a tiempo entonces lo que estamos viendo dice la palabra de Dios Dios mío Dios mío porque me has abandonado tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda es Jesucristo hablando ahí ni escuchas mis gritos de dolor Dios mío te llamo de día y no me escuchas te llamo de noche y no me respondes Dios Jesús Jesús como se sentía en ese momento aún por seguir por seguir a Jesús vamos a sentir abandonados por Dios o sea que abandonados por la gente como sea Dios está conmigo pero Jesús ahí se estaba sintiendo de que ya estaba abandonado por Dios hay momentos que tenemos que pasar nosotros ahí hay momentos que pasamos por el medio de ese como que Dios ya no está conmigo eso si está se siente feo pero acuérdese que no es por sentimiento me siento es solo pero que dice la palabra amor de Dios que él estaría conmigo hasta el fin del mundo o sea que mis sentimientos se equivocan mis sentimientos cometen errores te llamo te llamo de día y no me escuchas te llamo de noche y no me respondes entre los dioses tú eres el único tú eres rey tú mereces que Israel te alabe nuestro padre nuestros padres confiaron en ti en ti confiaron y tú los libraste te pidieron ayuda y los salvaste en ti confiaron y no les fallaste en cambio yo más que hombre parezco un gusano ¿cómo se sentía el Señor Jesucristo cuando estaban llevando a la cruz dice ahí más que más que hombre parezco gusano ¿hasta dónde se sintió el Señor Jesucristo? ¿por dónde pasó? ¿pero por qué pasó ahí? por mis pecados por los pecados de cada uno de nosotros nuestros pecados la paga del pecado es lo que estaba pasando el Señor Jesucristo eso iba a venir sobre mí sobre cada uno de ustedes pero Jesús dijo ¿sabe qué? yo voy a pagar por cada uno de ustedes yo voy a pagar por cada uno de las personas por cada uno que estamos aquí y los y los salvaste en ti confiaron y no les fallaste en cambio yo más que hombre parezco un gusano soy la burla de hombres y mujeres todo el mundo me me desprecia todo lo que me ve todo los que me ven se ríen de mí y en son de burla como nos sentiríamos nosotros si se burlaran de nosotros entonces vea que si hay un precio por estar pegado al perfecto a él le llovió y si seguimos sus pasos también nos pueden pasar no exactamente lo que le pasó a él no exactamente lo que le pasó a él pero podíamos pasar algo parecido así todos los que me ven se ríen de mí y son de burla tuercen la boca y mueven la cabeza tuercen la boca y mueven la cabeza eso es burla hasta dicen ya que este confió en Dios que venga Dios a salvarlo ya que Dios ya que Dios tanto lo quiere que venga él mismo a librarlo se acuerda de los dos ladrones uno de los ladrones le dijo si tú eres el hijo del hombre si tú eres Jesús el salvador sálvate a ti y nos salves a nosotros uno y el otro reconoció el otro le dijo acuérdate de mí cuando entres en tu reino de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso pero las personas en ese momento se burlaban de él cuando lo miraban en la cruz bueno si eres el salvador del mundo porque no te salvas a ti de la cruz eso es lo que estaba diciendo el salmista David aquí inspirado por el Espíritu Santo pero digan lo que digan fuiste tú quien me hizo nacer fuiste tú quien me hizo descansar en los brazos de mi madre todavía no había nacido yo cuando tú ya me cuidabas aún estaba yo dentro de mi madre cuando tú ya eres ya eras mi Dios no me dejes solo me encuentro muy angustiado y nadie me brinda su ayuda me rodean mis enemigos parecen toros bravos de bazán parecen leones feroces que se lanzan contra mí con ganas de despedazarme me he quedado sin fuerzas estoy totalmente deshecho así cuando pagó por nuestros pecados por nuestros errores dicen la palabra de Dios que hay personas que viven como que este no valió la pena como lo que Jesús no valió la pena me he quedado sin fuerzas estoy totalmente deshecho mi corazón ha quedado como cera derretida tengo reseca la garganta y pegada la lengua al paladar me dejaste tirado en el suelo como si ya estuviera muerto una banda de malvados que parece manada de perros me rodean por todos lados y me desgarran pies y manos hasta puedo verme los huesos mis enemigos me vigilan sin cesar hicieron un sorteo para ver quien se queda con mi ropa Dios mío tú eres mi apoyo no me dejes ven pronto en mi ayuda respóndeme sálvame la vida no dejes que me maten no dejes que que me des que me despedacen mis enemigos parecen perros parecen toros que quieren atacarme parecen leones que quieren devorarme cuando mi pueblo se junte para adorarte en el templo yo les hablaré de ti y te cantaré alabanzas entonces vale la pena estar con Jesús todo eso lo sucedió por nosotros él no pecó para que le mereciera eso sino que fue por el pecado de nosotros todo lo que estaba diciendo ahí cómo se sentía yo lo que logro ver ahí que se sentía abandonado por Dios por el mismo Dios por el mismo que lo iba a rescatar se sentía pero como les decía hace rato hay veces que nosotros nos sentimos así hay veces que Dios permite que nos sentimos así solos como que él no está con nosotros pero acuérdese que no es por sentimiento acuérdese que es lo que dice la palabra de Dios eso es un ejemplo nada más en donde pasó el Señor Jesucristo lo acusaron de en Mateo lo acusaron de hijos de diablo de blasfemar en contra de Dios sintió abandonado por Dios injusticias el Señor Jesucristo no fue tratado con justicia sino que consiguieron testigos falsos para lograr hacer lo que hicieron ese no fue justicia entonces si nosotros nos hicieran una injusticia en contra de nosotros que haríamos hasta ahí Señor te iba siguiendo bien pero ya hicieron algo conmigo mejor ya no muchas personas dejan de seguir a Jesús porque un hermano una hermana falla o el pastor falla me contaba una persona la otra vez ya no quiero nada con Dios porque le decía yo porque el pastor salió a la luz que tenía amante tenía su esposa y tenía amante entonces se deshizo la iglesia y yo ya no quiero nada con Dios y ya le dije yo si la gente falla Dios sigue existiendo le decía yo a esa persona Dios sigue siendo fiel Dios sigue siendo sigue estando con nosotros y las personas fallan no quiere decir que falló una persona Dios dice como falló tal persona ya no quiero nada con el pueblo Dios sigue estando con nosotros si fallan las personas entonces por eso es muy importante conocer la verdad que el error de otra persona no me vaya a perjudicar mi relación entre Dios y yo porque Dios sigue siendo igual si hay muchos falsos maestros muchos falsos profetas no quiere decir que Dios ya no quiere nada con el mundo Dios sigue trabajando con las personas que tienen un corazón sincero de buscar a Dios Dios sigue trabajando Dios sigue existiendo Dios es bueno Dios es amor amén vamos a ir a romanos 5 por favor romanos 5 entonces si vale la pena estar con 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 Jesús porque Él dio la vida por nosotros y hay que ser agradecido hay que seguir agradeciendo le decía una persona hoy le encontré y pronto lo vamos a ver aquí pronto lo vamos a ver aquí estuve hablando con Él que porque no va a la iglesia no si no necesito ir a la iglesia me dijo Dios me contesta Dios todo lo que Dios me ha dado Dios se lo ha pedido y Dios me contesta sin ir en una iglesia y yo le contesté le dije y tú acabas de decir que Dios te da todo y que has hecho para agradecer a Dios yo voy a la iglesia y yo me preparo yo enseño yo le digo yo por agradecimiento no es porque Dios no me contesta en la casa si me contesta pero yo hago este por agradecimiento o acaso tú eres un mal agradecido pues tienes razón porque Dios me rescato en el alcohol en la droga y lo único que puedo hacer aquí lo poquito que puedo hacer por Dios le dije es preguntarle a el señor a pesar de mis errores te sirvo de algo quieres que haga algo aquí en la tierra por ti por agradecimiento entonces estamos aquí por agradecimiento a Dios no es porque queremos ganar la salvación no la salvación ya nos dio y lo que costó la salvación es lo que vimos en el salmo 22 entonces no es no es que estamos ganando la salvación sino que es agradecimiento a Dios de decir quieres que haga algo por ti aquí y si Dios me contestó si quiero que enseñes mi palabra quiero que me enseñes mi palabra porque yo quiero que más personas vengan a mí entonces si hay algo que nos toca hacer aquí por agradecimiento y me decía la persona hace rato si si suena suena lógico lo que dices que es por agradecimiento le decía yo que tanto que Dios te contesta en tu casa a mí también me contesta no quiere decir que me contesta más porque estoy en su casa no lo que pasa es que hay uno que es agradecido y hay otro que es mal agradecido los 10 leprosos fueron sanados los 10 y nada más uno regresó agradecer entonces estamos aquí para seguir predicando la palabra de Dios vivamos en paz con Dios Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él esto lo hizo posible posible nuestro Señor Jesucristo por eso ahora vivimos en paz con Dios vivimos en paz con Dios ahorita por lo que sucedió nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza pero también nos alegra tener que sufrir sufrimiento también nos alegra tener que sufrir porque sabemos porque sabemos ya me confundiste nos alegra que saber que por confiar en Jesús ahora que podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos ya me encontré que así aprenderemos a soportar el sufrimiento y si aprendemos a soportarlo seremos aprobados por Dios y si Él nos aprueba podremos estar seguros de nuestra salvación de eso estamos seguros Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado del corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos Cristo murió por nosotros murió en el momento elegido por Dios en realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona aunque sea buena y honrada tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguien por alguna persona realmente buena pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros a pesar de que nosotros todavía todavía éramos pecadores o sea que Dios se acordó de nosotros cuando éramos sus enemigos éramos pecadores dice ahí arriba que Jesús murió en el tiempo señalado por Dios en el momento oportuno en el momento señalado por Dios donde dice bájalo un poquito más ahí está Cristo murió por nosotros murió en el momento elegido por Dios en el momento que yo ya no podía hacer nada apareció Jesucristo ni antes ni después en el tiempo hay un tiempo por sus hijos hay un tiempo señalado por Dios no va a suceder ni antes ni después un tiempo que Dios ya señaló así es un tiempo que Dios ya señaló aunque nosotros nos desesperamos hacemos lo que quiera Dios no adelanta el tiempo sino que es paciencia para que cumple el tiempo de Dios amén así que ese es el mensaje que Dios me dio para cada uno de ustedes entonces ya sabemos a quién nos vamos a enfrentar dice la palabra de Dios que dichosos los que sufren persecución por causa de Jesús o por practicar la justicia porque de ellos es el reino de Dios por hablar la verdad nos pueden abandonar la familia por hablar la verdad nos pueden dejar los amigos bueno dice que amigos porque no nos van a dejar si en verdad son amigos no entonces dice el señor jesucristo yo no vine a la tierra a traer paz sino que vine a la tierra a traer a poner la mujer en contra de su nuera o en contra de su nuero o en contra de su yerno o en contra de el padre en contra de su hijo o sabe que eso es lo que está sucediendo dice en otro lado que lo que no es conmigo es en contra de mí nada más existe dos clases de personas lo que es con Jesús y lo que es en contra no hay de otros sino que hay lo que es agradecido y lo que es mal agradecido lo que es sabio y lo que es tonto dos clases de personas dos clases de personas no hay tercera clase de persona el diablo inventa mucho pero es para confundir a la gente pero en realidad nada más si estamos con Jesús o no medio dice el señor que los tibios los vomitará medio bueno si si mi esposa está embarazada o está medio embarazada es un ejemplo nada más que la palabra media no se usa en el reino de dios no se usa porque es medio medio es no tibio que no es ni caliente ni frío es frío no más caliente o frío y eso es lo que se ha encargado del enemigo hacer a confundir a la gente a confundir y a una persona confundida y ya es pastel para el enemigo pero tenemos al Espíritu Santo ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? guiarnos a la verdad la persona que tiene el Espíritu Santo se sabrá comportar la persona que tiene el Espíritu Santo se sabrá tomar decisiones la persona que tiene el Espíritu Santo tiene un corazón fiel la persona que tiene el Espíritu Santo tiene un corazón agradecido así de fácil que en Jesús estamos completo Jesús vino a hacer el trabajo completo antes de ir le dijo a sus discípulos yo voy a enviar otro abogado yo voy a enviar al Espíritu de verdad o sea que hay un Espíritu que no es de verdad por eso nos afecta lo que escuchamos porque cuando empezamos a escuchar otras voces ya empieza a meter lo que es el Espíritu que no es verdad que el Espíritu de la verdad es el Espíritu Santo y con él vamos a saber vamos a saber adorar a Dios porque el Espíritu Santo no se contradice el Espíritu Santo es uno vamos a saber a ser la voluntad de Dios amén así que le doy gracias a Dios que nos da nos habló en esta noche tiene preguntas o quedó todo claro lo que el Señor nos quería enseñar y cuando estudiamos la Palabra de Dios cuando escuchamos la Palabra de Dios y nos inyecta vida energía porque es el propósito de Dios amén vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a ir un acto que es precioso también atraer los diezmos las ofrendas para Dios vamos a pedir a los diáconos que reparten los sobres si necesita un sobre levanta la mano Amén así que enviamos salud a Zacatecas con la pastora Erika y sus hijas Rubí Perlitas y Janita que pronto lo vamos a tener con nosotros así que así es lo que creemos en Dios que pronto estarán en casa porque las extrañamos Amén así que vamos a hacer una oración por la semilla y si no hay anuncio pues vamos a hacer una oración para ser despedido también así Señor te damos gracias Padre gracias porque nos sigues hablando Señor nos sigues corrigiendo Padre gracias te damos Padre porque nos sigues dando el privilegio de estar aquí en tu casa de escuchar tu palabra Señor gracias gracias Señor ayúdanos a poner en práctica Señor porque eso es lo que quieres Señor es tu voluntad Señor de practicar tu palabra Señor nos pusimos de acuerdo con este pueblo Señor pueblo obediente Señor de traerte los diezmos las ofrendas Señor te lo ponemos en tus manos porque este pueblo han confiado en tus promesas Señor hemos confiado en tu promesa Padre que tú cuidarías el 90% y tú lo cuidarías lo multiplicarías Señor para que nos alcance Señor aún para ayudar a los necesitados Señor gracias te damos Padre bendícelo y multiplícalo Señor en el nombre de Jesús Amén de la misma manera nos despedimos de este lugar mano de tu presencia Señor porque tu promesa es que no tú nos cuidas Padre bajo tu sala Señor que aquí vamos a estar una vez más el domingo Señor a las cuatro de la tarde para seguir predicando tu palabra para seguir enseñando para seguir escuchando tu palabra Señor que nos despedimos de este lugar que mis hermanos va a ir bajo tu protección Señor tú los cuidarás tú cuidarás sus vehículos Padre que los vas a traer con bien el domingo Señor si tú lo permitas Señor en el nombre de Jesús Amén y el pueblo de Dios dice Amén Dios les bendiga